Un día desperté muy bocilado Y me la agarraba, con ella jugueteaba Pero me asusté y me fui al doctor Con el mismo aquel me recomendó Que diera garrote a mi pobre mujer A mi pobre mujer Pues ahora comprendo que todo es con medida Bajadas y subidas, ya castiga la vida Bajadas y subidas, te castiga la vida Hoy tengo telarañas, pues ya no se me estira Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote No quiere, no quiere, no quiere No quiere impactar el garrote Le lloro, le hablo, le digo Que vuelva que yo estoy vivo Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote Para todos los solidarios de México Hoy lo amamos Y como gozan Alex Cumbia Garrote Y me conseguí dos hermosas mujeres Para ver si así Garrote funcionaba Dije ya la hice Sin preocupaciones Fallaron mis intentos Por más que jugueteaba Ahora me quedo Como un triste camarón Por andar de loco Garrote no aguanto Hey Aquel ariete fuerte Impactante y encajoso Ahora ya no sirve El piltrafa quedó Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote No quiere, no quiere, no quiere No quiere volver a impactar Le lloro, le hablo, le digo Que vuelva que yo mi hijo vivo Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote Ay Pero por qué te mueres Si estoy en la plena juventud Sonido Garrote, garrote, garrote Garrote, garrote chiquito y grandote Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote Ver, joe Le lloro Elloro Yo 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 Y Yo 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 Y Yo Tools Yo Yo